El pasado mes de abril en el municipio Zamora del estado de Aragua, el Núcleo Escolar Rural 426 celebró la Semana del Estudiante Rural en donde se realizaron actividades municipales e institucionales durante la semana del 24 al 28 de abril. El compromiso es grande y la atención es maravillosa porque solamente los niños, estos niños, nos reflejan a nosotros todo lo que ellos dan, todo su potencial y nosotros estamos prestos para simplemente atender. El cronograma de la celebración comenzó con una misa de acción de gracia en la Iglesia Matriz de Villa de Cura, desde donde salió un desfile conmemorativo con la participación de muchas escuelas del municipio Zamora hasta la fundación del Niño Simón, en donde culminó diversas presentaciones y manifestaciones culturales de las diferentes instituciones, exaltando los valores necesarios para el desenvolvimiento de la vida. En el día de hoy entrevistaré al general Ezequiel Zamora. General, ¿dónde y cuándo nació usted? Nació el primero de febrero del año 1817 en Cuba, Estado de Miranda. ¿Cómo logró usted captar la atención de la gente del pueblo? En su tienda de vidrio, en Villa de Cura, el pueblo expresó su descontento y el abuso no cometía el gobierno. ¿Cuál es el abuso? Desigualdad de tierra, campesinos, graves poseídos y explotados. ¿Dónde es su consignia? Tierra y hombres libres respecto a campesinos. Para finalizar la entrevista, el general Zamora, ¿való la pena luchar tanto? Al igual que en Oliva, luchamos por un sueño, ver a un país libre de igualdad y necesidad. La fortaleza que la educación rural representa en el sistema educativo va más allá de un esfuerzo en equipo articulado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Todo depende de la entrega de la escuela, la familia y la comunidad. Con esta, son cuatro los años consecutivos que el NER 426 ha celebrado la existencia de dicho sistema educativo que ha permitido a muchos niños y niñas que viven en zonas agrícolas y rurales aislados el acceso a una educación libre, gratuita y concisa. El principal valor que rescatamos nosotros en las escuelas rurales es el respeto, la solidaridad, el amor, la paz, el compromiso, la unión entre ellos, ¿verdad? De que son personas con espacios y recursos, sin embargo, tienen la capacidad, el entusiasmo de asistir a las escuelas. La atención individualizada, la parte de la educación rural va más allá de lo que conocemos en la educación tradicional porque permite llegar más a la comunidad, a los niños, estar más cerca de lo que es su contexto como estudiante de educación rural y, bueno, rescatar sus tradiciones, sus valores, su identidad comunitaria que es una de las más importantes que necesitamos enaltecer y rescatar en estos momentos que estamos viviendo en Venezuela. Se realizó una caminata deportiva de 5 kilómetros en la parroquia de Valle de Tucutunemo con el propósito de recreación y salud. El cronograma continuó durante toda la semana con actividades deportivas y con talleres de formación para los docentes a fin de fortalecer la entrega pedagógica. Y todos los maestros le ponemos ese granito, esa emoción, ese entusiasmo para que esos niños cada día salgan hacia adelante con todo lo que es un nuevo aprendizaje en la forma del estudiante rural. Es bueno, bien y me gusta más porque nos tomaron en cuenta y nos tomaron como estudiantes rural cada día aprendiendo más.